¡Sorte guapo! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos con la guía tan aclamada de Yone, ¿vale? Traje hace un tiempo la guía de Yasuo y mucha gente me dijo, trae la del hermanito. No la traje. Y bueno, hice una encuesta hace poco y salió Yone como el más votado, además por mayoría absoluta casi. Entonces traje la guía de Yone. Espero que os rente. Antes de seguir, deciros que hago quads privado, ¿vale? O sea, sí, doy clases de LOL privadas. Para aquellos que estéis pillados en una división o estéis bajando divisiones, doy clases privadas y si queréis contactar conmigo, pues en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord e incluso mi Instagram, ¿vale? Que suelo estar atento a él. Deciros también que en la descripción tenéis cómo funciona el tema del sorteo. Tenéis mi link de Twitch. Hay veces que da error, no sé por qué el puto link. Pero vamos, en Twitch me busquéis como GagoPay y me encontráis. Mismo icono, mismo nombre. Dicho esto, esta guía es una guía que me lleva mucho tiempo. Esta guía de campeones me lleva mucho tiempo hacerla. Son muy completas, muy completas. Y por ello os agradezco todo aquel apoyo con el tema de los likes, los comentarios, compartir los vídeos, agradezco de corazón, chicos, muchas gracias. Y pues nada más, chicos, a darle. Vamos a ir con las habilidades de Johnny, ¿vale? Os voy a comentar algún que otro consejillo, pero... Y después, bueno, después de las habilidades os comento el tema de los combos. Entre medias os explicaré también algún tip, ¿no? Algún consejo a tener en cuenta y demás mierdas. Os comento, empecemos con la pasiva. Camino del cazador. Acero y de espíritu Johnny usa dos espadas, lo que hace que inflinja un 50% de daño mágico cada dos ataques. Este es tan simple como tiene dos espadas, ¿vale? Una blanca y una roja. La blanca, la de la izquierda, es daño AD, solo AD. En cambio, la roja es 50% daño AD y 50% daño AP. Como veis aquí, si yo golpeo a un enemigo, sale 99 de daño solo de AD. En cambio, ahora mismo el segundo ataque lo va a hacer con la roja en vez de con la blanca, que sería este. Y sale 52, pero otros 52. Cuando sale en azul es AP y cuando sale en naranja es el AD. ¿Vale? Siempre hace lo mismo. Si tú, por ejemplo, das un básico, el primer básico que des sí o sí va a ser con la blanca, ¿vale? O sea, va a ser solo AD. Y luego, el siguiente ataque básico, aunque sea un objetivo diferente, va a ser con el arma AP. De igual el tiempo que pase, porque, por ejemplo, yo le he dado con la blanca ahora. Así que el siguiente ataque básico va a ser con la roja, sí o sí, quiera o no, ¿vale? Así que, por ejemplo, esperamos un rato, tal, no sé qué. Ahora nos acercamos a cualquier enemigo y el siguiente básico, como habéis visto, ha sido con la roja, no con la blanca. Eso lo voy a tener en cuenta. Esto está muy bien porque es un personaje que se builde a full daño y tal, pero luego, como tiene también parte de AP, tocame a los cojones, porque a lo mejor si te cepillan mucha armadura, como tú eres en parte daño AD, bueno, daño AP que diga, digamos que ignoras la armadura, ¿no? Porque si se buildean AD contra ti, o sea, a la armadura contra el AD que tienes, como haces también un poco de daño AP, pues agradece bastante. Sigamos con el tema de la Q. Ah, bueno, que no se me ha olvidado el decisión. La probabilidad de impacto crítico de Yone aumenta un 150, que es un huevo, por ciento, pero sus críticos infligen un 10% menos de daño, ¿vale? Digamos que tiene muchísimo crítico, pero el crítico hace más neos daños. Pero aún así, el crítico es muy importante porque otorga 0,4 de daño de ataque adicional, o sea, se me sabe, por cada 1% de probabilidad de impacto crítico, que, bueno, por encima del 100%. O sea, sé que ya de por sí tiene un poco más de daño. Bueno, por eso mismo se le suelen buildear objetos como el Feel Infinito, que le da muchísimo crítico y entonces le da muchísimo AD, más del que debería, por ejemplo. Entonces, ya nada más que hacen buena sinergia, ¿vale? Por lo que, sin más, es muy importante buildearle crítico a Yone, sobre todo el Feel Infinito, por ejemplo, es el típico ítem que se suele pillar con él. Y vamos con la Q, acero mortal. Yone se lanza hacia adelante e inflinge 199 de daño físico. Esto es tan simple como pegar una cuchillada y ya está. Tiene este rango, la habilidad, ¿vale? Y si das a un enemigo, pues, a ver, pasa esto. ¿Qué pasa? Que cuando lo haces dos veces, al impactar, otorga una acumulación durante 6 segundos. Con dos acumulaciones, como he hecho la Q, por ejemplo. Una, ya tengo una acumulación. Y la segunda, pasa esto, ¿vale? Sale un tornadito aquí. Bueno, sale aire. Y entonces sale un círculo gigante. Este es el alcance máximo que tiene el propio tornado que va a lanzar. Con dos acumulaciones, esta habilidad hace que Yone se deslice hacia adelante con un aliviento que derriba durante 0,75 segundos e inflinge 199 de daño físico. Cuanto más AD, más daño hace la Q, ¿vale? Y lo que pasa es esto, ¿vale? Una acumulación, dos, y a la segunda ya tenemos el tornadito. Entonces, sale... Esta es la habilidad en sí, ¿vale? Veis que salen como dos líneas. En plan... Sale la primera y la segunda. La primera es hacia donde te vas a deslizar. Y la segunda es hasta donde va a llegar el tornado. Pues así, como veis, aquí me he quedado quieto y el tornado ha llegado hasta ahí, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de la Q, por ejemplo? La Q, si yo la lanzo desde aquí, solo doy un enemigo. Si la lanzo muy pegado... Bueno, espera, tengo el tornado ahora. Si la lanzo muy pegadito, puedo llegar a dar incluso a dos objetivos. Por ejemplo, ahí he dado tanto a este como a este, pero porque estaba muy pegado. Digo, es que tiene bastante alcance, así que siempre podéis aprovechar el tema de la Q para dar a más de un objetivo. Siempre y cuando estés pegadito a él. También deciros que el tema del tornado, tú, por ejemplo, a lo mejor estás farmeando, tal, tienes el tornado. Y siempre puedes pokear. Imagínate que este es un campeón y este es un minion. Pues entonces perfectamente puedes hacer... Vale, ahí, espérate, se me ha acabado. Ahí. Perfectamente puedes hacer... Epa, le das con la Q y sigues farmeando, sin más. Digamos que John le puede llegar a pokear con el tema de la Q. Además, luego con el tema de la EOS comento. W, cuchilla espiritual. John le hizo un tajo durante... Bueno, hacia adelante, inflinge 25. Siempre hacia adelante, es más, la W no se puede mover, ¿vale? Lo que pasa con esta habilidad, ¿vale? Hace tanto daño físico como AP, ¿vale? Por igual. ¿Qué es lo bueno? Que también depende de la vida máxima. Así que, con más vida máxima, mejor. Dicho esto, si has hecho un golpe crítico o un exit top, tienes un escudo de 67 durante un 1,5 segundos, dependiendo de la de. Cuanto más área tengas, el escudo mayor es. Y también, la cantidad de escudo aumenta por cada campeón golpeado. Si solo das, por ejemplo, a este campeoncito, va, aquí he dado a estos dos. Entonces, el escudo es así. En cambio, si aquí, por ejemplo, voy a golpear a los tres, porque tiene bastante rango, el escudo que gano es mayor, ni más ni menos, ¿vale? El tema de la W, pues bueno, me trollea antes con lo de moverme y tal, pero, lo he dicho, lo tiro hacia adelante, sin más. Intentar, siempre que le hacéis la E, la W, que digas, hacerlo... Intentar dar a todos los enemigos posibles, ¿vale? Cuanto más enemigo el golpe es con la W, mejor, porque mayor es el escudo, ni más ni menos. Y lo bueno es que hace tanto daño a D como a P, al igual que la pasión. Dicho esto, hay un pequeño truco que es, por ejemplo, con el tema de la Q, puedes hacer Q-Flash, ¿vale? Que es como, haces así, lanzas la Q aquí, pero al hacer flash, las estas, donde está el enemigo, ¿vale? Lo mismo pasa con el tema del tornado. Por ejemplo, ahí he hecho la Q antes del flash y el tornado se ha terminado haciendo aquí y de aquí, pero la animación ha salido más rápida. Y ahí lo mismo pasa con la W, ¿vale? Puedes hacer la W y rápidamente el flash. ¿Por qué? Porque la W, como veis, hace la W y hay como una línea roja de canal... Una línea roja. Una barra azul de canalizado. O sea, cuando yo justo tiro la W, ¿ves? Ahora no me puedo mover. Ahora, ¿ves? Justo ahí no me puedo mover. ¿Por qué? Porque está la barra de canalizado, pero la podéis cancelar, por así decirlo. Si tiras la W y el flash, la barra de canalizado se cancela y entonces es más fácil después dar un básico de una Q sin tener que esperar esta, la barra de canalizado, ¿vale? Digamos que la cancela, sin más. Y luego ya pues sigues dando los días. Parece una tontería, pero bueno. Además de que la gente no se lo espera, ganas también un segundillo o quizá un poco menos, pero se agradece. Es un pequeño combo tanto con la Q como con la W que no todo el mundo conoce. Ahora vamos con el tema de la E. Alma desatada. Johnny adopta su forma espiritual, deja atrás su cuerpo durante 5 segundos y obtiene un 10% de velocidad de movimiento en aumento, ¿vale? Cuando la forma espiritual termina, Johnny vuelve a su cuerpo y replica un 35% de todo el daño que infligió a los campeones durante ese tiempo. Es solo a los campeones, para empezar. Se puede volver a lanzar esta habilidad durante la forma espiritual. Reactivación. Pone fin a la forma espiritual. Esto es tan simple como, ¿veis? Que si yo le doy a la E, sale esto. Es hacia donde se va a deslizar su alma. Por ejemplo, si yo lo tiro aquí, digamos que yo, mirad exactamente donde estoy, ¿no? Tiro el tema del alma y yo estaba aquí. Digamos que se crea detrás de donde estabas una, pues tu cuerpo y tu alma sale hacia adelante. O sea, se, joder, sale, ¿ves? Yo estaba aquí. Pues el alma ahora está aquí y mi cuerpo en sí está aquí. Digamos que es como que pega un desliza hacia atrás tu cuerpo y tu alma hacia adelante. Ni más ni menos, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de la E? Una, para empezar puedes saltar paredes siempre y cuando sean chiquititas, ¿vale? Paredes así sí puedes saltarlas. Otro pequeño consejo es, si tú usas la E, por ejemplo, puedes usarla para guardear y si hay algún problema dices, hostia, le das a la E otra vez, la reactivas y vuelves a tu cuerpo. ¿Por qué? Si tú le das el W, veis que sale un círculo rojo que se va rellenando, ¿no? Pues cuando llega el fin, ves, empieza a salir la pantalla como negro y vuelve a su cuerpo. Al final vuelve, quiera o no, ¿vale? Vuelve a su cuerpo, quiera o no. ¿Qué es lo bueno? Que también lo podéis usar pues para guardear, como os he dicho. O para saltar paredes. Pero imaginaos que queréis guardear aquí y no queréis dar la vuelta. Pues tiráis una E, vais por aquí, a lo mejor guardeas, yo que sé, el red, por ejemplo, te da tiempo, haces la E otra vez, pum, y vuelves a tu cuerpo y ha tocado por culo. ¿Cuál es la putada? Que evidentemente una vez tiras la E, no puedes hacer nada con tu cuerpo y vas a volver ahí, quieras o no. Así que ten mucho cuidado porque he visto mucha gente que tira la E y el enemigo lo único que hace es, Johnny va a volver. Así que entonces esperan ahí y en cuanto vuelves te estunean y te dan de hostias. Cosas a tener en cuenta, cuando justo tú tiras la E, vale, sale la niebla y tú aquí te puedes mover, corres más y bueno, vas haciendo daño y entonces fijas en los objetivos. ¿Ves que le sale una cosa roja al objetivo? Vamos a hacerlo otra vez. Uy, coño, se me ha ido. Vale, veis que sale una cosa roja. Si doy a este también le sale otra cosa roja. Cuando mi cuerpo vuelva, es como que se parece a la ulti de Z, vale. Cuanto más daño hagas al objetivo, más daño terminas recibiendo a la hora de volver a tu cuerpo, vale. Es como que detonas la marca. Tú tiras la E y al hacerle daño a este enemigo, por ejemplo, le marcas. Vas marcándole, ahora vamos a marcarlo a todos y cuanto más, evidentemente, cuanto más daño le hagas, mejor, ¿no? Porque más se nota el tema del marcado. O sea, sé, más marca tiene. Tú le vas dando de hostia hasta no sé qué, vas acumulando ahí daño y cuando vuelves al cuerpo es como que explota las marcas, ni más ni menos. Por eso mismo, cuando estés en forma de la E, intenta hacerle focus a uno y tal, pero si varios enemigos intenta también hacerle daño a todos a la vez. Con la W, con la Q y demás, guárdate todo para la forma espiritual, ¿a puede ser? Porque quieras que no, eso de hacer cuanto más daño hagas con la E mejor, ayuda mucho porque si tú tienes la Q y tienes la W y tal, terminas haciendo más daño. Entonces aprovechas mucho más lo de Johnny vuelve a su cuerpo y replica el 35% de todo el daño que infligían los campeones durante ese tiempo. Digamos que cuanto más daño les hagas en ese tiempo en el que estás en el alma, más daño les terminas haciendo. Así que bueno, guardaos bien las Q y las W para cuando os dirijo la E. Dicho esto, la E pues tiene muchísimos usos, sobre todo las teamfights y lo típico, te metes a full, le haces mucho daño y si ves que hay problemas, te pilas para atrás y ya está. Y dices a chuparla. También se usa pues como os he dicho, para dar visión, también puedes usar la E por el simple hecho de dar visión. Imaginaos para saber si se están haciendo el heraldo, vas y dices vale, no se lo están haciendo y ya está. Y al final con la E vuelves, ni más ni menos. Lo que os he dicho, tener cuidado porque el enemigo sí que ve este cuerpo. Y al final terminas volviendo quieras o no. Así que si te están esperando aquí, lo único que tienen que hacer es esperar y en cuanto vuelvas, pum, te van de hostias. Y ahora más con la R, destino sellado. Yone golpea a todos los enemigos a lo largo del camino, lo que inflige 302 de daño físico y 302 de daño mágico. Tanto uno como otro. Vale, os comento, hace daño físico y daño mágico, pero el físico, veis que entre paréntesis sale AD, o sea, sale una cuchilla naranja. Eso escala por AD, o sea, cuanto más daño haces, más daño de AD haces, de daño físico. Pero también el daño mágico aumenta, pero vas con escala de AD. O sea, sí, tú tienes más AD y lo que inflige 302 de daño físico le haces mucho más cuanto más AD. Pero luego el 302 de daño mágico escala por AD también, así que cuanto más AD, ese daño mágico también aumenta. Es lo bueno, ¿vale? Y se teletransporta detrás del último campeón golpeado a la vez que derriba y atrae a las víctimas hacia él. La R es la hostia, no la teamfade es bestial. Tiene todo este alcance, ¿vale? Por ejemplo, yo la tiro aquí. Pum, doy a estos dos enemigos y lo que hace es, además de darles una opción flipante, les levanto y les atraigo hacia mí. Si os dais cuenta, por ejemplo, vamos a hacer la R, por ejemplo. A ver aquí. Este es el rango que tiene la R. Justo donde termina la R es a donde voy a atraer a mis enemigos. Tiene un canalizado. No se puede cancelar con el flash. Y veis que entonces he movido a este y a este. Sí que es verdad que no les he pegado tanto, tanto, pero sí les pega. ¿Qué es lo bueno de esta habilidad? Que si yo, por ejemplo, tiro la R aquí y quiero dar a los tres a la vez una buena R, les posiciono perfecto para darle con la Q. Con una Q doy a los tres a la vez y con la W. Por eso mismo la R se suele utilizar para, tiras la R, das a todos los que puedas, los posicionas a como tú quieras y las das de hostias. ¿Vale? Ni más ni menos. Porque aquí, por ejemplo, si tiras una Q, das a todos. Es complicado que el enemigo se pegue tanto, pero gracias a tu R puedes hacer que se peguen mucho. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, hay muchos combos. Hay gente que también lo que hace es, tiene las dos cargas. O sea, sé, lo del tornado. Hace esto y luego otra vez. O sea, sé, consigue las dos cargas con la Q. Y a la tercera carga, ya sabéis que, bueno, a la tercera Q lanzas el vientecito ese, ¿no? Y les levantas. Entonces mucha gente lo que hace es, lo carga, carga hasta la segunda acumulación, pum, ya. Y a la tercera hace la ulti. Y una vez se posiciona, lanza la Q para volver a levantar otra vez al enemigo. Es un pequeño consejo que viene bastante bien. Porque es, levantas con el tema de la R y justo cuando bajan al suelo les vuelves a levantar con el tema de la Q. Digamos que es más cese aún. El tema de la R también se puede utilizar para escapar, ¿eh? Además, muchísimas veces se suele usar. Haces así, pate, capas, a tomar por culo. Créedme que más de una vez lo vais a usar para eso porque está muy, muy roto. Dicho esto, también os quería mostrar. Vamos a poner aquí a un enemigo, ¿vale? Por ejemplo, y vamos a poner aquí a otro enemigo. Si, por ejemplo, tiro la R así, pasa esto. Lo habéis visto, ¿no? Este enemigo que estaba aquí pasa aquí. ¿Vale? Así que tened mucho cuidado porque, a ver, puede ser una troleada o no. Por ejemplo, si hago esto, no tenía tanto rango mi R. Pero si la tiro aquí más o menos, entonces, esta es la putada. Al chocar contra ellos, es como que choco contra el terreno. En cambio, si la tiro aquí, sí me teletransporto. Es un poco raro el tema de la R de Yone, ¿vale? Con esto, al menos. Como están estos delante, al tirar la R, me come el muro. Y no llego hasta el final. Pero en cambio, si la tiro aquí, sí que hago el efecto de la R, pero me teletransporto. Es un poco raro, ¿vale? Tía más que es, si tú la tiras exactamente aquí, pues chocas con ellos, ¿no? Si la tiras aquí, vas a chocar con ellos. Pues si la tiras un poco de lado y le das solo la puntita nomás, pues entonces pasa eso, ¿vale? Les haces daño, les elevas, se pegan contra la pared, pero no se van contigo. Eso es lo raro de la habilidad, ¿vale? Es algo a tener muy en cuenta. Pasa una tontería, pero oye. Pues lo dicho. Luego el tema de la R la podéis combinar, a lo mejor, con un buen flash. A lo mejor la gente no se le espera, pero no podéis hacer R flash, por ejemplo. No podéis hacer R y R, ahí no podéis usar el flash. Lo que sí podéis hacer es lo que acabo de hacer ahora. Tiras la R, a lo mejor te posiciones y vuelves a hacer flash para volver. O sea, es para conseguir aquí ir visión. Pero bueno, para eso suelo utilizar más la E. Si tú estás por aquí, a lo mejor, puedes hacer aquí la E para dar visión. Ah, que está el enemigo, te pidas, a todo por culo. O, inicias con la E, tiras una buena R y tal, y empiezas a dar de hostias a los enemigos. Y en cuanto veas que quieres volver a tu cuerpo, pues lanzas ahí la E y ya está. Y vuelves a tu cuerpo, ni más ni menos. Estos son algunos de los consejillos con Yone, pero bueno, vamos con el tema de los combos. Vamos a empezar con el tema de los combos de Yone, ¿vale? Este es el primer combo, es el más sencillo y suele ser para meter el burst en early game, ¿vale? En fase de líneas. Es tan simple como, te acercas al enemigo, das un básico y justo al darle el básico, lanza la Q. Y así haces cancelación de animación por parte del básico. O sea, si haces básico Q rápidamente y luego W. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno de esto? Que cuando tú tiras la W, si has dado un encampio a un enemigo, consigues un escudo. Entonces es el momento perfecto para irte hacia atrás, porque si justo ahí te vas hacia atrás y el enemigo te da algún golpe, digamos que no lo sufres tanto porque tienes el escudito puesto, ¿vale? Evidentemente podéis alargar esto más y darle más de hostia, pero esto más que nada para que lo tengáis en cuenta en fase de líneas. Antes de lanzar la Q y tal, si estás a melee, pues dar un básico si puedes, ¿vale? Bueno, ya comenté las habilidades, cómo funciona el tema de la E, ¿vale? Saltas una pared siempre y cuando se afina y tienes más velocidad de movimiento y es tu espíritu al que ataca. Después, cuando finaliza la E o cuando quieras finalizarla, la gol vuelve a tu cuerpo, ni más ni menos. ¿Qué es esto? Esto suele ser para, si ves un enemigo y crees que lo vas a matar, pues evidentemente es una D. Como estoy detrás de la pared, a no ser que quieras usar la fruta y vas a poner el enemigo. Pienso que con la E en sí luego haces más daño. No es que hagas más daño, además de que corres más. No es que hagas más daño, sino que le dejas como marcado. Y entonces, al volver con la E, esa marca se explota y le haces más daño. Así que conviene siempre que quieras hacer daño a alguien, intenta usar la E. Porque luego, por poco daño que hagas, digamos que al volver a tu cuerpo, la explosión de la E la terminas haciendo. Aunque le hayas hecho poco daño. Y entonces, a lo mejor, conviertes ese poco daño en un poquito más de daño. Ni más ni menos. Inicias con la E, salta a la pared, vas al enemigo y entonces haces el típico combo rápido de QW. Y luego, todos los básicos que puedas. Y después la Q. Esto también depende, pensad que este Jone es nivel 3, depende mucho del nivel que tengas y de la velocidad de ataque. Llega un momento en el que cuando ya eres nivel 15, nivel 16 o 18, todo eso de estos juegos se pueden hacer mucho más rápido. Y entre Q y Q puedes meter algún que otro básico de gratis. Cosa que nunca subestimeis porque los básicos son muy importantes. Porque hacen tanto daño a D como daño a AP. Si es un tanque y tiene mucha armadura y tal, da igual porque al dar con la espada roja haces daño a AP. También. Tanto a D como a AP. Entonces ese daño se ve más potenciado, por así decirlo. Y es eso. En cuanto lances la E, intenta hacer todo el daño que puedas. Más que nada por eso mismo. Porque así le hacen más daño con el tema de la marca. Ni más ni menos. Al volver a ir a tu cuerpo. Otro pequeño combo es. Si ves que justo el enemigo que no lo dije en las habilidades os va a stunear cuando estéis en modo espíritu. Siempre podéis darle a la E y volver a vuestro cuerpo. Por ejemplo, una Q de 3. Si ves que te la va a lanzar antes de que te la comas, vuelves a tu cuerpo y vuelve. Y si te da para un casual mientras estás volviendo, digamos que el stun se termina como haciendo. Pero en tu cuerpo ya, no en tu espíritu. Para así decirlo. Bueno, este combo ya os lo expliqué. Las habilidades, pero es cancelación de animación por parte de la Q junto con el flash. Ya sabéis que la Q se remete hacia adelante y ya está. Que es lo bueno. Que si tú lanzas la Q y luego rápidamente el flash, lo hace. Esto lo puedes hacer con el tornado. Pero bueno, esto ya lo expliqué en las habilidades. Y este combo también os lo expliqué. Que es lo mismo. En vez de con la Q flash, hacer W flash. Que entonces lo que hace es cancelación de animación. Con lo del W quizás renta un poco más. Bueno, lo de la Q renta mucho si es con la tercera acumulación. Renta bastante. A veces el tornado haces flash y es como que el ejecutivo no se lo espera. Porque te ve muy lejos y dice, bueno, no me llega el tornado. Pero gracias al flash a lo mejor sí. En cambio, esto de la W está bien porque la W sí que canaliza bastante. ¿Veis la barra azul, no? Pues entonces sí que renta muchas veces en un medio de una teamfight. Si el enemigo está muy pegadito, tiran una buena W flash. Y entonces la W la haces después del flash. O sea, sí, la haces antes del flash. Pero gracias al flash es como que la haces donde te posiciona el flash. Ni más ni menos. Esto se suele hacer cuando quieres pillar a varios campeones para conseguir un escudo más tocho. Y para cancelar el canalizado de la propia W. Y seguir dándole. Hostias. Ganas unas milésimas de segundo. Vale, este combo es muy importante por el hecho de que ya se escribe la R. Te teletransporta hacia el máximo de la R. Ni más ni menos. ¿Por qué no se usa la E antes? Puedes usar perfectamente la E antes. Pero te aconsejo que antes de usar la R te guardes la E. ¿Por qué? Porque si tú tiras la R y vas con todo por ese enemigo después de la R. Rápidamente tiras la E. Para que tu espíritu y tu cuerpo estén pegaditos a ese enemigo. ¿Eso qué significa? Que si quieres hacerle todo el daño máximo al enemigo. Es perfecto porque tú le das de hostias con el espíritu tal. Todas las que puedas. Y da igual lo que pase porque terminas volviendo a tu cuerpo. Pero como tu cuerpo estaba muy cerca del enemigo. Pues digamos que te mantiene cerca. Si tú hubieras tirado por ejemplo la E antes de la R. Tiras la E luego la R. Le haces todo el daño y tal. Y a la hora de volver a tu cuerpo vuelves a tomar por culo. Así que si lo que quieres hacer es hacer todo el daño posible a ese enemigo. Se suele iniciar con la R y luego tiras la E a melee. Para que tu cuerpo y tu espíritu no estén tan alejados. Y entonces al volver a tu cuerpo sigues estando ahí. Y puedes seguir dando de hostias. Vale es un pequeño consejo. Y este consejo es mucho más importante de lo que creéis. Porque mucha gente antes de la R tira la E luego la R. Y luego termina volviendo. Y a muchas veces termina jodido. Evidentemente esto depende de la circunstancia. Pero se suele tirar la E después de la R. Al menos a mi me conviene mucho más. A no ser que te metas en una teamfight. Entonces no porque al volver a tu cuerpo está al lado y te dan de hostias. Vale ni más ni menos. Y este combo es el último vale. Que es para hacer engage. Se suele utilizar sobre todo. Pues cuando se están haciendo el enemigo un dragón. Un heraldo. Un varón. Objetivos importantes. O hay varios enemigos pegaditos. Entonces lo que haces es. Lo que os comenté en las habilidades. Lanzas la E que te desliza un poco. Te convierte en el espíritu. Corres más. Y entonces rápidamente haces flash R para que el enemigo no se lo espere. Porque a lo mejor aún no te han visto. Y no se van a esperar que hagas flash R. Que es lo que os explica las habilidades. Entonces ya con la R. Pegas a todos los enemigos que puedas. En el mismo centro. Como veis aquí. Les pega a todos. Y rápidamente tiras Q W. Con la Q. Das a los tres enemigos. Porque están pegaditos. Y entonces es imposible no fallar. Ahí una Q. Pum. Y das a los tres a la vez. Y encima. Con la W. También te ganas un escudo. Por lo que aguantas más. Y todo ese daño. Termina. Termina ayudando bastante. A la hora de volver con el espíritu. Porque a la hora de volver al cuerpo. Que diga. Con la segunda E. Lo que hace es detonar las marcas. Y entonces todo ese daño que has hecho ahora mismo. Por ejemplo. Pues se nota mucho más. Evidentemente después de hacer el combo. Antes de darle a la E. Intentar hacer todo lo que podáis. Hacéis focus al enemigo al que queréis. Porque de esos tres enemigos. Que has pie con la R. Siempre hay uno al que más focus le quieres hacer. Entonces. Después de tirarle. Con la Q. Vas a darle a los tres. Y con la W. Vas a darle a los tres. Pero luego. Puedes lanzar algún que otro básico. Todos aquellos básicos. Que lances después de esto. Justo ahora. Intenta que sean el objetivo. Prioritario. Al que más daño quieres hacer. Ni más ni menos. Pero bueno. Eso es de cajón. Os lo digo más que nada. Porque en este momento. La gente da básicos a quien sea. No. Intenta priorizar a el que de verdad. Quieres hacerle daño. Aunque estén todos pegaditos. Intenta que sea el que más. Pero bueno. Como las Qs es daño en área. Y la W también. Y puedes dar a todos a la vez. Pues bueno. Es relativamente fácil. Y eso. Vale. Evidentemente. La segunda E. La podéis usar antes. O la podéis usar justo al final. Para hacer más daño. Pero esto ya depende de la circunstancia. En la que te encuentres. Así es como se le sale. Le maximiza las habilidades a Yone. Se le maximiza la Q. Porque es el principal daño. Y de ahí la E. No la W. Vale. La W sí que es verdad. Que te da un escudo. Y también hace daño a D y tal. Pero la W luego no es que haga tanto daño. Es más que nada por el escudito que te da. Te da más sustain. En cambio el tema del espíritu. Escala bastante mejor. Digamos que a la hora de subir la habilidad. Te da unas mejoras. Que se agradecen bastante más. Dicho esto. La R siempre que podéis. A nivel 6. A nivel 11. Y a nivel 16. Y el orden a nivel 1. Se suele subir la Q. Para farmear a distancia. Y luego sí que es verdad. Que se suele subir la W también. Para farmear a distancia. O dar tanto al chubito. Como al minion. Y luego ya a nivel 3. La E. Porque es. Digamos que hasta que no tenga el D y la W. La E es un poco secundario. Luego ya después sí. En cuanto a los summoners. Vale. Se suele jugar con flash. Y prender. Si vas agresivo con Yone. O lo que más se está jugando en meta actual. Que es flash. Y teleport. Para tener un buen control. Si tienes un buen control de oleadas. Y sabes dónde tirar el teleport. Digamos que. Terminas perdiendo menos minion. Consigues así más oro. Y etc. Pero bueno. Si vas con un Yone muy agresivo. Porque crees que incluso en early game. Vas a hostiar a tu enemigo. Pues entonces. Ese es el Yone agresivo. El Yone con TPS. Y el Yone más con cabeza. Vale. Para más estratégico. Aún así. En el meta actual. Se utiliza más el teleport. Pero bueno. Prender y teleport están ahí. Luego puedes jugar con flash. Y extenuación. Si te ha tocado mucho ADN. El otro equipo. Por el tema de que le bajas el daño. Y encima le ralentizas. Pero siendo un Yone. Se prefiere más el. El prender por ejemplo. O el teleport. Además lo bueno del prender. Es que también tiene que ver con. Cuando tú usas la. Y empiezas a arder. O sea sale enemigo. Le sale la marquita. Si tú le metes un prender. Digamos que terminas haciendo más daño aún. Así que desagradece. Esta es la runa más utilizada. En el meta actual con Yone. Se pueden usar tanto con el Yone mid. Como con el Yone en top. Vale. O bueno. O con el Yone bot. Pero no es que lo suelo aconsejar mucho. Dicho esto. Os voy a explicar. Tres runas diferentes con Yone. Además en la secundaria. Se puede cambiar bastante. Te puedes poner la de valor. Incluso la de brujería. Pero bueno. Se suele pillar conquistador. Porque los ataques y habilidades. Van consiguiendo acumulaciones. Cuanta más acumulaciones. Más daño haces. Y con el máximo acumulaciones. Además de hacer bastante daño ya. Porque tienes el máximo. También te curas un 9% del daño que tú infliges. A Yone le viene muy bien. Yone además entre básicos y Qs. Y que la Q. Tiene un CD muy bajo. Tiene un CD cada 2-3 segundos. Llega un momento en el que es muy fácil con él. Alcanzar el máximo acumulaciones del propio conquistador. Y eso hace que haga mucho más daño. Y que encima luego se termine curando con el máximo. Así que es la mejor para él. Sí que es verdad que también está pies veloces. Por el tema del sustain. Pero eso os lo comento después. Luego se suele pillar triunfo. Las eninatas y asistencia. Restaurar un 12% a la vida que te falte. Y te otorga un orito. Cosa que está muy bien. Porque Yone es mucho de entro. Das a todos. Gracias a la W. Que encima es daño en área. O gracias a la Q y un tornado. Das a otro que a lo mejor no quieres o sin querer. Si ese enemigo luego muere. Y consigues un assist o la propia kill. Pues entonces te curas y ganas un poco más de oro. Viene bastante bien. Por otra parte se suele usar o esta o esta. Supercuración. Cuando se pilla supercuración. Siempre y cuando te vayas a pillar el ítem por ejemplo de la sanguinaria. Si no, no renta tanto. Porque el exceso de curación que recibe. Se convierte en un escudo de hasta 10. Más de 10% de la vida máxima. Con el. Digamos que tiene mucha sinergia. Con el tema de. De la sanguinaria. Porque consigues un extra de escudo. O si tienes un support que te cure mucho. Una Yumi. Una Soraka y demás. Entonces puedes llegar a conseguir. Digamos que puedes. Aportar más con el supercuración. Digamos que te puedas rentar más. Si no, no. Si no, pide triunfo. Luego se suele pilla leyenda presteza por la velocidad de ataque. Cosa que es muy importante. Ya que da un básico con una espada. Y luego con la otra. Así que cuanto más básicos des. Más. Digamos que más renta. El tema de la pasiva. Si para un casual. Quieres jugar para el. El game. Y no para el. El game. Siempre puedes pillarte. El leyenda linaje. Porque te da robo de vida. Y esta de las 3 runas. Es la que más renta en el. El game. En el game. No hace nada. En el game. No está mal. Y en el game. Hacen bastante más. En la runa. Digamos que peor escala. Pero ya el game. Es bestial. Y te curas muchísimo. Esto es para cuérdate luego un huevo. Yo sinceramente. Prefiero. Leyenda presteza. Pero depende de la partida. Por otra parte. Tenemos leyenda tenacidad. Que lo que obtienes. Es tenacidad. Sin más. Y lo que hace la tenacidad. Es que todo aquel CC. En plan. Ralentizados. Stun. Silencio. Cegueras. Cambio de forma. Se reducen. Entonces. Si el equipo enemigo. Tiene muchísimo CC. O sea. Si. Muchos personajes. Que te stunean. Que te ralentizan. Que yo que sé. Una Lulu. Que te convierte en animalito. Todas esas mierdas. Quizás te pueda convenir. Mejor tenacidad. Pero bueno. Yo si. Yo casi siempre me pío. Presteza. La leyenda presteza. De ahí vamos con. Golpe de gracia. Infliges un 8% más daño. A los campeones. Que estén por debajo. Del 40% de vida. Perfecto. Cuando vas contra un equipo. Esquisio. O sea. Si. Contra un equipo. Que aguanta poquito. Porque es fácil. Es fácil. Bajarle la vida al 40%. Porque si son tanques. Es más complicado. Pero si son. Si no aguanta nada. De tres hostias. Ya. Llegan a ese 40%. Y entonces. Les haces mucho más daño. Pero bueno. Esta runa sirve. Tanto como. Para uno. Como para otro. Aún así. Que pasa. Que si por algún caso. El equipo enemigo. Tiene mucho. 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 Mucho tanque. Entonces. Pírate a derribada. Infliges 5% o 15% más de daño. Contra campeones enemigos. Según la vida máxima. Que te saquen. Yone. Si que es verdad. Que termina aguantando un poco. Pero tampoco mucho. Hace mucho daño. Pero no es que aguante del todo. Si el equipo enemigo. Tiene muchísimos tanques. Esta runa es primordial. Si no. No. Y luego está. Último esfuerzo. Infliges un 5% o 11% más de daño. De daño a los campeones. Mientras estés por debajo del 60% de vida. Y el máximo llega al 30% de vida. O sea. Si. Cuando alcanzas el 60%. Bueno. Cuando te bajan la vida al 60%. Hace más daño. Y cuando te bajan el 30%. Haces un 11% más de daño. Que. Del que tengas. Esta no está mal. Porque muchas veces con Yone. Lo que pasa. Es que en una teamfight. Estás casi muerto. La gente dice. Bueno. Ahora le mato. Y de repente. Te das la vuelta. Les das de hostias. Si haces mucho más daño. Gracias a esta runa. Yo personalmente. Prefiero golpe de gracia. Pero. Último esfuerzo. Es buena runa. También con él. Y luego la secundaria. La que más se suele usar. Es. Dominación. Sabor a sangre. Y la de cazador voraz. Porque con esta te curas. Al dañar a un campeón enemigo. Gracias a la W. Y a las Qs. Y demás. Te curas bastante. Ya sea con básicos o habilidades. Y luego. Esta que es Omnisucción. Que más de lo mismo. ¿Vale? Te curas. Pero. Por el simple hecho de dar. De hostias. Ni más ni menos. Y además que. Tanto esta como esta. Te da mucho sustain. Y Yone. Aunque juega hecha agresivo. Conquistador. Siempre necesita sustain. También puedes tirar por. Las de valor. Para aguantar un poco más. O las de brujería. Por el tema de. Pues. Las runas. Como yo que sé. La de celeridad. Para que la bonificación. De movimiento de la E. Sea mayor. Y demás. Pero a mí no me suele rentar mucho. Yo suelo preferir estas. Y luego la chiquitita. Velocidad de ataque. Muy importante. Por el tema de la pasiva. Daño adaptable. Para hacer más daño. Y luego como va. Si vas con Yone Mid. Se suele ir con resistencia mágica. Siempre y cuando. El campeón enemigo. Sea AP. O sea. Sea de poder de habilidad. Si no es AP. O en el equipo enemigo. Hay poco AP. Pues te pillas armadura. Contra el AD. O sea. Contra el daño de ataque. Así que si te ha tocado contra una AD. Hay armadura. Si te ha tocado contra una AP. Resistencia mágica. Ni más ni menos. Luego esta es. Otra página de runas con Yone. Para jugar con un Yone más defensivo. Y por eso os comenté. Lo de super curación. Va. Tiene muy buena energía. Además que con el ítem de la sanguinaria. Con pies veloces. Puedes pillar de conquistador. Que ya lo apliqué. Para jugar con un Yone más agresivo. Y demás. O de peleas más largas. Pero si vas a estar jodido en línea. O te van a pokear. Porque muchas veces. Es mí. Te puede llegar a tocar un campeón. Que te esté pokeando de continuo. Pídate de pies veloces. Atacar y moverte. Genera acumulaciones de energía. Estás atacando de continuo con las Qs. Y moviéndote de continuo. Y más con la E. Que encima corres más. Se carga más rápido. A las 10 acumulaciones. Tu siguiente ataque sea con vigor. Los ataques con vigor te curan un 360. Dependiendo de tu daño de ataque. Y tu PH. De tu poder de habilidad. O sea. Se tu DEA. Porque este no tiene poder de habilidad. Al menos en cuanto a escalado de objetos. Todos son de daño de ataque. De vida. Y te otorga un 20% de velocidad de movimiento. O sea. Se que esta runa. Cuando llegas al 100% de acumulaciones. Que es fácil con Yone. Terminas consiguiendo. Que el siguiente ataque. Te cure. Ni más ni menos. Bueno. Te cura y te da velocidad de movimiento. Digamos que esto es para darte más sustento. Si en fase de línea vas a estar muy jodido. Y muy pocado. Píllate esta. Porque a lo mejor te viene mejor. Y encima. Luego. Como tienes super curación. Si tienes un exceso de curación. Pues lo conviertes en un escudo. Así que oye. De puta madre. Lo que os dije. Luego está el tema de conquistador. Para un Yone más agresivo. O combate más alargados. O. Si vas a jugar con un poco pusho. O en early. Vas a estar jodido. Piel veloces. Le da mucho sustain. Y luego las secundarias. En vez de dominación. Te puedes pillar. Y en valor. Otras runas. Como golpe de escudo. Que quieres desaguantar. O te puedes pillar otra runa. Como fuerzas renovadas. Que cuando recibes daño. Te curas un 4% de la vida. Que te falte. Más 6 a lo largo de 10 segundos. Que os hay. Está muy bien. Para tener más sustain aún en línea. O te puedes pillar también. Inquebrantable. Que obtienes un 10% de tenacidad. Y resistencia a la ralentización. O sea. Si aguanta más. Mucho más las ralentizaciones. Y luego el tema de stun. Silencios. Cegueras. Cambio de forma. Y demás. Pues. Digamos que. Lo aguantas más. Es más. Si tienes mucho CC. Te puedes pillar esta y también esta. Y entre esta y esta. Tienes una de tenacidad bestial. Y entonces. Apenas te afectan los CCs. Luego hay otras runas. Como esta. Por ejemplo. Tienes un 5% de curaciones. Que te cura más con esto. Más con esto. Y más con la sanguinaria. Y de escudos. El escudo de esto. Es más potente. Y el escudo de tu propio W. Es más potente también. Así que esta runa. No la subestiméis. Pero bueno. Se suelen pillar estas dos. Y luego. Aquí ya. Lo que os comenté. Y estos son los objetos. Más utilizados en meta actual. Con Jone. Os comento. Al empezar la partida. Se suele pillar. O bien. Se suele pillar más. Espada de Doran. ¿Qué es lo que pasa? Que también puedes pillarte. Escudo de Doran. Siempre y cuando creas. Que en early game. Al principio de la partida. Te van a pokear muchísimo. Porque esto te bloquea mucho daño. Y con esto aguanta más. Regena más vida y demás. Si crees que te van a pokear mucho. Entonces pillarte escudo de Doran. Si no. Te pillas. Espada de Doran. Que te da daño vida. Y encima ni succión. Así te curas más. Yo suelo ir con Doran. Pero sí que es verdad. Que si te sale el típico enemigo. Imagínate que has top. Y te sale un puto timo. Te va a estar tocando los cojones de continuo. Entonces sí o sí. Píllate el escudo de Doran. Al menos a mí me renta más. Si no. Pues te pillas la partida. Daño una poción de vida. Y guardián medio invisible. Si vas mid. O top. No se suele cambiar nunca el guard. ¿Vale? Se suele ir siempre con el amarillo. Y más con el tema de la E. Como os comenté. Las habilidades. El combo de poner el guard junto con la E. Es más fácil. Porque aunque te estén esperando. Como luego vuelves a tu cuerpo. Pues bueno. Te la suda un poco. Y pinks. Siempre pongo el tema del guardián de control. Da igual que sea support. ADC. Jungla. Top. Mid. Me la suda. Siempre que puedas. Compra un pink y ponlo. Por el simple hecho de que solo puedes poner uno. Pero sí hay cinco en el equipo. Si ponéis cinco. Un guard de estos. Pues coño. Daís una visión bestial. Y en este juego la visión es importante. No lo siguiente. Así que siempre que podáis. Pillaos un guard de estos. Y no es solo cosa del support. Como se cree todo el puto mundo. Dicho esto. Vamos con los objetos principales. Que se suele empezar con la greva de Berserk. Porque además de darte velocidad de movimiento. Cosa que se agradece mucho con Jone. Te da velocidad de ataque. Para aprovechar mejor así la pasiva. Si no. Si no te pides esa bota. Siempre puedes pillarte bota de mercurio. Se suele pillar cuando el enemigo. O el equipo enemigo. Tiene mucho AP. Tiene poder de habilidad. Entonces te pidas esta. Porque te da resistencia mágica. Y si el enemigo tiene mucho CC. O sea. Te sudanea mucho. Te ralentiza mucho y tal. Siempre puedes pillarte también esta. Porque te dan tenacidad. Pero bueno. Si no es el caso. Se suele pillar a Berserk. Porque es la que más le rendan. Esta es para jugar agresivo. Y esta es para jugar un poquito más defensivo. Y que no te juega tanto los stun. Las ralentizaciones y eso. En cuanto a objeto mítico. Se suele pillar al escudo inmortal. Esto te da muchísimo sustain. Porque te da 10% de robo de vida. Te aprueba el empato crítico. Perfecto para el tema de la Q. Te da velocidad de ataque. Perfecto para la pasiva. Y te da salvavidas. Cuando recibes daño. Que le haga bajar al 30% de vida. Obtienes un escudo. Ese escudo se ve potenciado. Evidentemente por el tema de runas. Como las que te comenté. Super curación por ejemplo. Incluso la de valor. Las runas de valor. Por eso mismo este escudo. Este item es primordial con Johnny. Porque le da muchísimo sustain. Johnny en early game. No es que sea aquí un campeón de la hostia. Suele sufrir un poquito a veces y tal. Entonces digamos que con este escudo. Bueno con este item. El escudo que te da y tal. Te da un sustain de la hostia. Y como Johnny es mucho. Y meterse en medio de hacer engage. Comenzar a las teamfights. Y meterse en medio de toda la onda nada de hostias. Pues este item le viene muy bien. Y como pasiva mítica. Te da a todos los demás legendarios. 5 de ataque y 50 de vida. Así que terminas haciéndote un poco más tanque. A Johnny viene puta madre. Como otro item. Que se suele jugar con Johnny mítico. Viento huracanado. Este es para jugar mucho más agresivo. Porque activas este item. Te deslizas hacia una dirección seleccionada. Y disparas 3 misiles al enemigo. Con menos vida. Que se encuentre cerca de tu destino. Polariza a campeones. Inflige un total de 180 o 120 de vida. Según el nivel. Más 45 del daño de ataque adicional. De daño mágico. Que aumenta contra objetivos. Con poca vida. Este es para jugar con un Johnny muy agresivo. Si juntas esto junto con la tercera Q. Por ejemplo. Que es el... Lo del... Coño. No me sale el nombre. El remorino ese. De viento. Digamos que aprovechas mucho más. El tema de burst. De Johnny. Pero sinceramente. Os aconsejo más el arco de scuille mortal. Ya sea el equipo muy squishy. O sea muy tanque. Yo sigo prefiriendo este. Luego la build que se suele hacer. Después de eso. Es filo infinito. Como os comenté las habilidades. Porque te da mucho problema de impacto crítico. Y encima. Si tienes al menos 60 de problema de impacto crítico. Que ya de por si yo no lo tiene. Obtienes un 35 de daño de impacto crítico. O sea. Sé que al final. Tienes mucho crítico. Y gracias a que. Cuanto más crítico tengas. También más daño haces. Pues llega un momento en el que te cagas. Pero más que nada. Por el tema de lo que os comenté. Lo de... Tienes mucho crítico. Pero infliges. Tus críticos infligen 10% menos de daño. Pues si tienes mucho crítico. Cuanto más crítico. Más daño terminas haciendo. Por el tema. Ya os lo expliqué las habilidades. Entonces. El filo infinito. Por eso le va también a él. Luego sanguinaria. Vale. Para el tema del sustain. Amable de impacto crítico. Perfecto. Y mucho robo de vida. Esto pues terminas. A lo mejor. Entre esto y esto. Es complicado que te baje la vida. Digamos que aguantas mucho más. Y te das cuidado de icor. Robar vida con ataques. Puede curarte por encima de tu vida máxima. O sea. Sé que. Si tú tienes la vida máxima. Y sigues dando de hostias. No es que no te cura. Porque tienes toda la vida. Escudo extra. Es como una especie de vida. De vida color blanco. Y entonces. Cuando te hagan daño. Primero tienen que quitarte la vida blanca. Y luego ya te empiezan a quitar tu propia vida. La vida verde. Vale. Para que lo entendáis. Y bueno. La vida adicional. Se acumula como un escudo. De 50-150. Encima es un escudo como tal. Ese escudo. Si vas colas de valor. Pues. Es potenciado el escudo. Al igual que también el escudo de la W. Eso ya depende. Por eso lo de las runas. Es muy importante. Por otra parte. Está recordatorio letal. Además de toda esta mierda que te da. Que encima te ha evolucionado el movimiento. No está mal. Sepsis. Te da. Infliger daño. Físico. Aplica un 40% de heridas graves. A los campeones enemigos. Durante 3 segundos. Atacar 3 veces seguidas a un campeón enemigo. Que es muy fácil. Con Yone. Mejora este efecto un 60%. O sea. Sé que con este ítem. Terminas haciendo que el enemigo al que des. Se cure mucho menos. De cualquier fuente. Ya porque tengo una habilidad. Porque se toma una poti. Porque su support le cure. Da igual. Todas esas curaciones. O las generaciones de vida. Disminuye mucho. Esto le hace mucho counter. A campeones como Vladimir. Mundo. Y si tienen support como Nami. Soraka. Yumi. Le hace mucho counter a todos. Este ítem se suele piarar. Siempre con Yone. O casi siempre. Porque siempre hay uno en el otro equipo. Que se cura mucho. O tiene mucha regeneración de vida. O es muy tanque. Que eso suele tener mucha regeneración de vida. Etcétera. Y luego Ángel de la guarda. Pensad que Yone es un pesaje. Que sí que aguanta y tal. Pero tampoco mucho. Y se suele meter. Como os dije. En medio de todas las hostias. Llega un momento en el que. A lo mejor. La guarda es que cuando te matan. Vuelves a resucitar en el sitio en el que te ha matado. Los 4 segundos. Y con un 50% de tu vida. Y un 30% de tu maná. Bueno el maná da igual. Porque en sí él no usa maná. Pero te apareces con un 50% de tu vida básica. Y esto está muy bien. Porque luego con todos los ítems que tienes. Pues puedes recuperar bastante vida. Hacer un buen engage. Colocar a los enemigos como tú quieres. Y aunque te maten. Pues tus aliados aprovechan. Y luego revives. Y sigues dando de hostias. En cuanto a ítems secundarios. Por una parte esta baile de una muerte. Que para mí es de los mejores ítems. Os lo voy a explicar. Te da a ignorar dolor. 35% del daño físico que recibas. Te afecta a lo largo de 3 segundos. O sea si. Si te meten 100 de vida. Te meten en realidad solo 65 de vida. Y esos 35 restantes. Te lo van haciendo a lo largo de 3 segundos. Digamos que alagran un poco más tu vida. Los 100 de daño te vas a comer. Quieras o no. Si o si. Pero aguantas un poquito más. Digamos que te lo van haciendo poco a poco. Es como que te meten 65 de una. Y los otros 35 en vez de que sean de una también. Te lo van haciendo poco a poco. Esto está muy bien. Porque le da mucho sustain. Y le da. Digamos que. Hace que aguantes más. En las peleas. Porque en vez de hacerte pum. El burst. Te hace un burst. Pero aguantas un poquito más. Y a lo mejor en ese timing. Te da tiempo a regenerarte un poco más de vida. Aguantar un poco más. Y volver a la carga. Que es lo bueno. Que luego está reto. Los asesinatos o asistencia de campeones. Eliminan la reserva de daño restante de ignorar dolor. Y restan un 15% de tu vida máxima a lo largo de 2 segundos. Que esto ya es un canteo. Si alguien te ha quitado 65 de vida. Esos 35 de vida te lo terminan haciendo. Pero si ese enemigo que te ha hecho el daño. Muere. Y tú consigues un assist. O lo matas tú. Ese 35 de daño que tendría que haber hecho durante 3 segundos. Desaparece. Y encima te terminas cuidando un 15% de vida máxima. Digamos que esto te da un sustain bestial. Por eso mismo yo este ítem lo suelo pillar en vez de ángel de la muerte. Sinceramente me gusta mucho más este ítem. Porque yo creo que es de los ítems más rotos del juego. Sinceramente. Por otra parte está el final de ingenio. Ítem muy importante si vas con un jone muy agresivo. ¿Por qué? Además de todo esto que te da. Esta resistencia mágica. Que está muy roto contra APs. Si el equipo enemigo tiene un AP. Que siempre suelen tener APs. No está mal este ítem. Si que es verdad que si el enemigo no tiene APs. No te lo pilles. Porque entonces 50 resistencia mágica no se nota. Pues lo importante es la lote de refriega. Tu golpe se inflige en 15-80 según el nivel de daño mágico al golpear. Y otorga 20 de velocidad en movimiento. Terminas corriendo más. Y encima tus básicos ya de por sí hacen daño mágico. Das con 1 en la D y hace daño mágico. Das con la espada roja y hace daño físico, daño mágico. Y más daño mágico también. Digamos que potencia tus básicos. Ni menos ni menos. Se nota bastante. Sinceramente. Porque luego básicos das de continuo. Porque hay mucha cancelación de animación. Y luego recordatorios de Lord Dominic. Que esto inflige un 15% de daño físico adicional a los campeones que tengan más vida que a Máxima que tú. Esto solo se utiliza si el equipo enemigo está lleno de tanques. Si no hay muchos tanques no te lo pilles. ¿Vale? Por eso este sí que es muy secundario. Este es más importante. Este es muy muy secundario. Pero tener en cuenta este ítem que es muy importante. Y este también si quieres ir con un Yone más bastante agresivo. Pero a mí me gusta mucho Baile de la Morte. Yo si tuviera que cambiar uno de estos sería por Baile de la Morte 100%. Pero bueno. En el meta actual ya sabéis que cada meta va cambiando. Pero bueno. Esta es la build más utilizada y se lleva usando así desde hace bastante tiempo. También deciros que esto es muy importante y es algo que hay que tener muy en cuenta. Que el ítem este recordatorio letal no hace falta que te lo pilles al final de la partida. En plan. Bueno. Se suele pillar al final de la partida que llega. Pero lo de las heridas graves no hace falta que sea al final de la partida. Si te ha tocado en línea contra alguien que tiene mucho sustain. Un Vladimir por ejemplo. Pues uno de los primeros ítems que se suele pillar. Suele ser llamado Verdugo. Porque infligir daño físico aplica heridas graves. 40%. Así que haces que se cure menos. Y gracias al tema de los tornados. Una buena sub-dobl. Pues ese enemigo se cura menos. Pero esto solo se suele hacer en casos en los que el enemigo se cure mucho. Incluso en Early Games. Por eso a mí muchas veces se pide este. Y luego ya te pide al Mítico. Un finito sanguinar. Y luego ya casi al final te terminas pillando ya el item entero. Pero bueno. Esto ya depende de cómo vaya la partida contra quien te haya tocado. Pero bueno. Así es más o menos cómo se utiliza la build más utilizada de Johnny. En el orden correcto. Y ahora vamos con el tema de los counters. Antes de seguir deciros que no le hagáis mucho caso a todos los counters. Porque todo depende de cómo tú juegues con Johnny. Y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha elegido. Partiendo de esta base. Los personajes que salen en azul suelen ser campeones que son fuertes contra Johnny. Y los que salen en rojo suelen ser debilitos contra Johnny. A ver. Evidentemente todos aquellos campeones que sean a distancia ya joden a Johnny. Porque Johnny es un personaje que aunque tenga la Q y tiene un poco de distancia es a melee. Es un personaje que tiene que estar pagadito a ti para los básicos. Entonces todos aquellos campeones que tengan básicos a distancia. O habilidades a distancia. Como es el caso de Lux, Lissandra, Annie. El propio Talon, Anivia. Te joden bastante. Además si te consiguen stunear después de la E. Aunque estés en el alma y te stuneen. Las hostias te las llevas. Así que por eso mismo por ejemplo Panteón. En cuanto tiras la E. Pa te stunea. Te tira el boost. Y a lo mejor no le puedes hacer una puta mierda. Y gastas tu E para nada para llevarte hostias. Y etc. Irelia más de lo mismo. Además Irelia puede llegar a hacer counter. Porque espera que vuelvas a tu cuerpo si no. Y en cuanto vuelves. Pa te stunea con la E y ya está. Lo mismo pasa con los demás champs. Cosas a tener en cuenta. Campeones contra los que es fuerte. Bueno Axan es que en el meta actual está en la puta mierda. Así que todo el mundo le hace counter. Pero sí que es verdad que campeones como Vel'Koz y tal. Vel'Koz sí que le puede pokear bastante. Pero como gaste mal el Vel'Koz. Su E por ejemplo. Un Johnny como tiene una R y le pilla y le revienta. Pero por el hecho de que no aguanta una mierda Vel'Koz. Lo mismo pasa con otros campeones como Zoy y demás. Zoy como no te stuneen la mierda. Y Xeras como le esquives el tema de la E. Pa escaparse ya que no tiene capatoria. Le das de hostias. Luego a Kalil le hace scunter. Porque si te tira la E. Si te tira lo de la laga. Y luego va hacia ti. Y tú vuelves a tu cuerpo. Te la traes. Y luego bueno. Tiene el meta actual es mierda. Lucia más de lo mismo. Ray siempre está en la mierda del pobre. Víctor me parece un buen champ. Pero tiene un buen rey de mierda. Oriana más de lo mismo. Etcétera. Y Vega le hace scunter a la pared. Porque digamos que con el de Sleave. Es más fácil esquivar el tema de su stun y tal. Pero bueno. Como os dije con estos dos counters. No le hagáis mucho caso. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido mucho de esta guía. Como os dije al principio del vídeo. Hago quads privado. Doy clases de LOL. Para que haya gente que esté pillada en un helo. O esté bajando divisiones. Si queréis. Contratar conmigo. Pues en la descripción tenéis mi grupo de Whatsapp. Mi canal de Discord. O incluso mi Instagram. Que suelo mirarlo a diario. Luego también deciros. Que si queréis participar en el sorteo de RPs. En la descripción tenéis como funciona. Es en mi canal de Twitch. Tenéis el link. A veces no funciona. Pero bueno. En Twitch ponéis GagoPay. Y me encontráis. Mismo nombre. Y mismo fotito. Así que sin problemas. Y también deciros. Lo que os comenté. Vale. Estas guías me llevan mucho tiempo. Estas guías de campeones. Son muy completas. Y por ello os agradece el tema de los likes. Los comentarios. Y compartir este vídeo. Con aquella gente que creéis que le pueda venir bien. Para aprender más con Jone. O si hay algo que a lo mejor no hace ni decir. Hostia. Pues mira. Este combo. Él no lo sabía. Pásale este vídeo. Y nada más chicos. Todo un placer. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y hasta el siguiente.